Hemos escondido nuestras cámaras y micrófonos en este bar para grabar nuestra cámara oculta. Para ello necesitamos además a dos actores. Soy Javi, soy actor y hoy interpreto al encargado de un restaurante que no se lo va a poner nada fácil a un chico con acondroplasia. ¿Habrá alguna persona maravillosa que lo evite? Soy José Manuel, soy actor y tengo acondroplasia. Hoy voy a interpretar el papel de un chico que va a un restaurante y va a tener problemas en él a causa de su altura. Quiero que imaginen que están tranquilamente en este bar y presencia en esta situación. Caballero, por favor. Dígame. Una cosita, es que está la mesa un poquito alta y me encuentro aquí un poquito incómodo. Era para ver si me podía cambiar a alguna mesa o me podía cambiar a otro sitio. ¿Tú quieres otra cosita? Toma. Una trona de bebé. Esta situación está basada en un caso real que le ocurrió a José Manuel. Nuestro actor. Fuimos a una hamburguesería, las amigas, los amigos y todo eso. Y de sitio estaba todo cubierto, estaba todo cubierto. Fuimos a hablar con el empleado del local y todo eso para que buscaran un asiento más y para poder sentarme todo lo otro. Y él, como iban mis amigas, pues nada, el típico gracioso de turno, que el guay, el ligón, aquí estoy yo, para hacer las gracias de las demás. Pues, venga, vamos a sentar el niño aquí. En ese momento, la verdad, me sentí un poquito, me sentí cortado, acomplejado. Imagínate cómo te puedes sentir, ¿no? Delante de, oye, delante de unos amigos y delante de unas amigas que te hagan sentarte en una trona de bebé, pues la verdad creo que no es muy agradable a cualquier persona, ¿no? Y menos al mismo que la está padeciendo, la controplasia, que en este caso, pues soy yo. ¿Encontraremos a una persona maravillosa que dé la cara por José Manuel? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Nuestro actor llega al bar, con su supuesta novia, y el camarero les da una mesa alta. Eh, cielo, lo que veo yo, la mesa, es un poquito alta, ¿verdad? Pues díselo. Junto a ellos, hay una señora que está pendiente de la situación. Dime, dime. Pero usted, ¿nos podría llevar a otro sitio mejor? El manetín con el portátil me lo ha dejado en el coche. ¿Vais al coche? A ver si me lo van a abrir. A ver si me lo van a abrir. La única solución que propone el camarero es un taburete, pero también es alto, y nuestro actor no puede subirse. Camarero, es que no. Camarero. Es que no puedo subirme aquí. Que no puedo subirme aquí, hijo. Que no puedo. Es que me impiden las piernas. Es que no puedo, camarero. Es que es imposible. Que no puedo. Un taupo. No tendría, de verdad, una mesa más bajita, lo que sea. Por Dios, no me haga pasar la vergüenza aquí. Es que te he dicho ya que esto está ocupado y demás. Pero vamos, que yo creo que este sitio te puede subir ahí perfectamente. Vamos, quieto. Bueno, pues a ver qué solución le podríamos usar. Hay que ponerle un poquito de voluntad, también te digo. Que es que tampoco. Yo la voluntad se la pongo, pero si es que no puedo. Pensaba que los enanos tenían... Pero nada, yo lo que tengo es la contraplasia, que soy más bajito, pero... La señora hace un amago de saltar, pero se contiene. Veamos si dice algo cuando el camarero se marcha sin dar una solución al problema de José Manuel. Oiga, puro, de verdad, yo es que en estas situaciones me veo y paso... Me estoy poniendo hasta... Y que no haya sitios preparados. Me estoy poniendo hasta de mala leche yo. Dígame. Que me estoy poniendo hasta de mala leche yo. Camilo, disculpa, a ver si me puedes buscar algo. De verdad. Esto parece ya un circo. No, hombre, perdóname, porque es que... Es para tomar y consumir algo, ¿no? Que vamos a... Pero yo es que no... ¿Qué quiere, que te echa la cerveza? Yo te echa la cerveza. Venga. Ponte en mi lugar, ponte en mi lugar. Pero ponte en mi lugar, ponte en mi lugar tú. Ah, yo me pongo en el lugar de un enanito, como tú. Y ahora a mí me tiene que dar lástima. Cuando el camarero llama enanito a José Manuel, la señora salta. Pero no le tienes que decir que es un enano que yo creo que lo sabe, ¿no? Vamos a ver, que es tan fácil como adaptarle a un sitio. Si no tienes una mesa, ¿por qué se acerca afuera? Y si no, pues se tendrá que ir. Pero, ¿y qué culpa es mí? Y yo tengo... Pero es que se lo han dicho dos veces que creo que lo sabe, ¿no? O sea, yo tengo la culpa ahora de que él sea un enanito y ahora... No, no tiene la culpa de nada, pero no se lo tienes que decir, ¿no? Continuamente. Y él está todo el rato diciéndome... Porque yo sea bajita, me tiene que decir que es que como tú eres bajita. Pero es que eso es normal. Es que yo no le he dicho nada malo, vamos, creo. No, no le has dicho nada malo, pero tampoco lo estás ayudando. La señora ha dado la cara por José Manuel porque no ve bien que el camarero lo humille. Ahora quiero que recuerden que en su vida real, nuestro actor vivió un episodio muy humillante cuando un camarero le ofreció una trona de bebé como asiento. Vamos a recrear ese momento. Veamos cómo reacciona la señora cuando presencie esta situación. ¿Tú no querías una sillita? Ya, pues toma, sillita. Vaya. Ahí seguro que llegas bien. Es que ya... Yo me voy a ir ya también. Ya me voy. ¿Pero qué pasa? Pues que no me siento cómoda. ¿Qué le pasa a usted? A mí nada. Te voy a acompañar a mis problemas. ¿El qué? Me voy. La señora decide marcharse indignada. Perdona, pero... Yo lo que quiero es que usted esté tranquila porque usted es una persona normal. Yo quiero que usted esté tranquila que usted es una persona normal. Que es que esto... Me da igual. Es que aquí somos todos normales. Sí, ahora mismo le cobra. Cóbrale, por favor, a esta señora. Pero que yo no quiero que se vaya a usted disgustada. Usted puede venir cuando quiera, por favor. De verdad. Sí, la molestia. Vamos. ¿Has visto lo que has visto? No, no, no. No te sientas culpable. No te sientas culpable. Nosotros salimos para decirle a esta señora que lo que acaba de vivir es una cámara oculta. Lucía. ¿Por qué lloras, Lucía? Hombre, porque me estaba resultando súper agresiva la situación. Vaya. Es que estoy ahora mismo emocionada. Lo digo, como ya hay una rampa de discapacitado y ahora no hay alguien que le solucione este problema. Sí, un cumpleaños y decía, mira, vete, si es que te lo adapten, si no, pues te vas. Es que yo ya, como yo veía que no había solución, digo, pues me voy yo porque es que estoy sufriendo. Y aparte le dice por dos veces seguidas que es enano. Digo, bueno, pero es que es evidente, él lo sabe, no se lo tienes que recordar continuamente. Digo, yo soy bajita, ¿qué pasa? Ahora queremos que se fijen en la reacción que viene a continuación. Nuestro actor llama al camarero para pedir que le cambien de mesa y parece que capta la atención de esta señora con chaqueta azul. Dígame. Camarón, pero usted, es que estoy un poquito incómodo en la mesa esta. Y era para ver si me podía buscar una mesa un poquito más bajita para... Es que mira, esto está reservado para cumpleaños y demás, ¿vale? Que tengo aquí un cumpleaños grande y... Sí, y no había otro sitio donde no pudiera poner... ¿Es que está incómodo o no está bien? Es que no llego bien a la mesa y me encuentro incomodado un poquito. ¿Cómo incómodo? No lo sé, que no lo veo... Es que no llego bien, que no por otra cosa. Es que hay que quitar la mesa en un tamaño normal, que no tampoco hay... Ya, pero yo es que no soy más bajito de la cuenta y no llego bien, no por otra cosa. Tengo apontroplasia, hijo, es que... Ahora mismo intento solucionar. De acuerdo, ¿vale? Pero entonces nos cambia o no nos cambia. Vamos a ver, a ver lo que va a hacer. El camarero no ha ofrecido ninguna solución a José Manuel, pero las dos señoras de la mesa de al lado siguen a lo suyo. Pedimos a nuestra compañera María que deje solo a José Manuel. Y nuestro actor intenta de nuevo que el camarero le cambie de mesa. ¿Conseguirá que estas señoras reaccionen? Vale, un batidito de chocolate por aquí. De nada. Perdón, el camarero, cabrero, que es que no llego bien, que no es por otra cosa, hijo. Que es que me incomoda la mesa, a ver si me lo podía acercar, hombre, por lo menos. O buscarme un sitio. ¿Y qué quiere, que te aúpe o que no sé? Que no es que me aúpe, que es que no es la mesa apropiada para mí. Parece que ahora sí han conseguido captar la atención de dos señoras. Ay, qué poca vergüenza. Porque esto es un bar normal, esto es un bar normal y son las cosas normales. Que tampoco no tengo yo culpa ahora de que tú seas así. Enano, vamos, que me da igual. Ya, pero... Si quieres, ahora te traigo, ahora te traigo, mira, un taburetito. ¿Dónde está aquí en el taburete? Gracias. Siéntate tú ahí donde tú puedas, hijo. Tampoco puedo estar yo... Así no te tomo la cosa ni a gusto. Las señoras están indignadas con la situación. El actor intenta subirse sin éxito al taburete que le ha proporcionado el camarero. Y miren lo que hace la señora con chaqueta azul. ¿Quiere que te ayude? No, a ver si la solución es el camarero. Es que no llego, no es por otra cosa, vamos. Es la situación de verdad. Que lo paso... No, pero es que no debería de ser así. A ver, es que ellos están... No, hombre, que yo de verdad lo paso muy mal. Porque lo paso mal por mí, evidentemente, y también por las personas que tengo a mi lado. Es que... Pero a ver, si quieres salir a tomar té. No, por las personas que tienen al lado, no. No se preocupe usted, hombre. Yo que intenta subirme, yo me gusta hacer las cosas solo. A ver si... Si no, no, yo se la agradezco de verdad, pero... Creo que va. Es que... Que va. A la escena se acerca otra señora con camisa vaquera dispuesta a ayudar a nuestro actor. Pues el pantalón es demasiado estrecho, no, no. No se preocupe, no, de verdad. Súbete, súbete. ¿Qué harán cuando llegue el camarero? ¿Qué pasa? No, hombre, que no puedo estar aquí a gusto. A ver si puede buscar otra cosita. Pero ¿cómo que no se puede subir? Si que se puede subir cualquier persona. Es que es una cosa normal. Es que te ayudo yo, te subo yo. Pero es que no me llegan bien las piernas abajo. Después me quedo desequilibrado y todo. Y ya más de una vez. Si ha llegado a pasar que me he llegado a caer. Tío, tu espalda, macho. Bueno, si quieres te traigo unos cojines. Que no, que otra cosa no te puedo traer. El camarero propone soluciones que no ayudan a José Manuel. Y miren lo que propone la señora de chaqueta azul. Pero una mesa más bajita no tiene. Muy bien, una mesa más bajita. Eso está reservado. Y es que vamos, es que esto es para gente normal. Es que yo no lo entiendo tampoco. Pero bueno, gente normal, ¿cómo? Porque él es enano. Las cosas no son así. Entonces, ¿qué hago yo? Pues buscarle una solución. Pues se la estoy dando, le estoy dando un taburete. Un taburete, pero si no se puede subir. Y no lo veas que no se puede subir. A ver, yo tengo que tener una silla para gente enana. Para paralíticos. Pero bueno, si entran personas como él. O entran personas, es una persona normal y corriente. No se puede sentar. No, normal no es. No, normal no es. ¿Por qué no? ¿Por qué no es normal? Yo lo que no veo normal es tu forma de pensar. ¿Tú no ves que lo estás pasando mal? No lo ves. Mira, le estás dando hasta calor. ¿Y yo no? Pues un mal no te veo yo aquí. Pues yo estoy haciendo mi trabajo. A esta persona lo que le pasa es que le gusta montar el numerito. Venía aquí y ahora se le da todo lo esto. ¿El numerito cómo? Por Dios, ¿qué estás hablando, chiquillo? Es que estoy yo haciendo mi trabajo. Es que yo no me puedo parar más. Es que no me puedo parar más. Vamos. Cuando el camarero se marcha, miren lo que dice la señora. Ha salido en defensa del actor e incluso coge una silla de las supuestamente reservadas para que se siente. Pero vean lo que hace esta señora cuando el actor se presenta con la trona para José Manuel. No quieres una silla, no tienes la silla. Otra cosa no te puedo dar. Pero es que de verdad que tienes que... Decima que te vas a reír de él. Que yo me vaya, que yo me traigo. Hombre, te estás riendo de él. ¿Por qué? Porque sí, lo que te estás riendo de él. De verdad, no me pongas de los nervios porque me estás tocando ya, ¿eh? Con el cachondeíto. Yo que le he dicho, él no quería una silla, toma una. Sí, lo que te estás cachondeando de él. Eso no es así, ¿eh? Eso no es así. Te estás cachondeando de él y no me toquen más de los nervios, ¿eh? Cachondeando, eso está cachondeando de él. No, él no se está cachondeando de nadie. Él ha entrado a tomarse un batido. Eres tú. Que si me crees el hógeno del circo, ¿qué si esto, qué si lo otro? No me toquen los nervios. O nada, porque se vaya a Juego de Tronos y haga el enano de Juego de Tronos. Y ya está. El enano, ¿y tú qué ves que tienes que hacer? Tú de qué tienes que hacer. Yo de nada. Tú de qué tienes que hacer. ¿Yo de qué? Venga, que te... El león de la metro Gordon Major con esos pelos. ¿Yo? Sí, ¿y tú? ¿Por qué? Porque yo lo digo. ¿Tú me te estás metiendo con él que te da la naranja? Yo no me estoy metiendo con él. ¿Tú te estás metiendo con él? Tú te estás metiendo con él, que no tienes vergüenza. Damos una vuelta más de tuerca a la situación y el camarero echa del bar a José Manuel. Fíjense en cómo reacciona la señora. Mira, me estás poniendo hasta nervioso, así que coge la puerta y te va. Porque es que esto... Se va a ir donde tú quieras. Hombre, claro que se va a ir. ¿Esto de quién es? ¿Quién es el dueño de esto? Se va a sentar con nosotros. Yo soy el encargado y yo soy el que te... Pues llama al dueño, llama al dueño. Se va a ir por lo que... El dueño no está porque para eso estoy yo aquí. Pues no se va. La señora se planta, José Manuel no se va y ya ha pedido hasta que llamen al dueño del bar para impedirlo. No solo eso, miren lo que dice a continuación. Pues no se va, porque yo no quiero. Si no, ahora mismo llamo a la policía. Fuera. Marina. ¿Cuál es el número de la policía? Ya tú que él y que eres muy lindo. Ah, yo soy muy lindo. Sí, tú eres muy lindo, sí. Tú eres muy lindo. ¿Y qué le va a contar a la policía ahora? ¿Qué le voy a contar con lo que le está diciendo? Él está adelante. Que un enano está llorando aquí en el bar porque... Pero mira, aquí sigue, de verdad. Coger y llama a la policía. Vamos, es que esto me parece muy fuerte, vamos. Es que esto me parece muy fuerte. Te he dicho que te vayas ya. Vete ya. No se va a ir. Sí se va a ir. No se va a ir. Como que yo me tengo a Samara que no se vaya. No se va a ir. No se va a ir porque usted lo impide. Porque usted es maravillosa. ¡Ole la mente bonita! ¿Cómo te llamas? Samara. Samara, respira. Nos tenías a todos en control, nerviosos. Tú tienes que estar, vamos. Mira. Ya está. Lo siento en el corazón, vamos. Mira, que el actor quiere pedirte perdón. Dios mío de mi vida, Samara. ¿De dónde te ha salido a ti ese impulso? Pues nada, que me sale cuando veo cosas de estas que no me gustan, me sale y ya está. ¿Qué ha sido lo que más te ha dolido, lo que más te ha enternecido, lo que te ha hecho saltar? Cuando él le ha dicho, vamos, me sacan, monto un circo y me salen los enanos, eso ya me ha dado un poquito de rabia. Y cuando ha venido con la silla esta, con la tronita, eso también me ha, como que si estaba riendo, me ha doliado. Pues por apoyarlo, por denunciarlo, por buscar a un jefe, por buscar policía, por buscar soluciones y pringarte y jugártela, te decimos de parte de todo el equipo que nos ha robado el corazón. Porque eres maravillosa, Samara. Gracias. Maravillosa ella.